Estamos desde la sede de San Juan de Lurie, Washington. Uy, no está conectado esto. Dame un segundito, vamos a conectarlo. Ya. A ver. Esto se me va acá. Esto se me va acá. Listo. A ver, comienzo a saludar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis? ¿Qué tal Camila? ¿Qué tal Luana? Estrella, Gabriela, Margaret, Carmen, Brian, Jesús, Yasmín, Ariana, Angelina. ¿Qué más está por aquí? Ana Cristina. ¿Qué tal Magdiel? Luis, Estrella, Yasmín, Ariana, Rubi y Josep. Ok. En esta semana, mientras voy descargando tu materia, no sé si acá estará. Un segundito. Vamos a ver si lo han descargado. Si lo han descargado, chévere. Ok. Semana, no hay. Y aquí, aritmética, semana, no. No hay. Vamos a descargarlo aquí nada más. Ok. No, esto no. Simplemente WhatsApp Web. Para poder... Esa cantidad. Ya está. ¿Qué tal como estás Tania? Uy, mi celular. Aquí está. Un segundito. Vamos a pasar el material. Mientras, dime. ¿Qué tema nos toca esta semana? ¿Qué tema nos toca esta semana? A ver, 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 a ver ¿Y cómo lo paso? A ver, un segundito. Números racionales, claro. O sea, tú debes de reconocer cuándo es un número racional y cuándo no. A ver, consulta, mientras voy buscando acá el material. A ver, en este caso, ¿cuándo yo o cómo yo puedo saber que un número es racional? ¿Me podrías decir? A ver, ¿cómo yo podría saber si un número es racional o no? Bueno, obviamente todo esto en el campo de los reales, pues, ¿no? No te vayas a pasar. ¿Ya? Vamos a descargar esto. ¿O lo trabajo así? Sí, porque ya lo trabajé ayer, entonces... Sí, mejor, no sé. No lo sé, voy a descargar los dos por si acaso. Voy a cambiar una copia. A ver, ¿dónde está? Aquí estoy. Listo. Números racionales. Yo le voy a presentar dos formas diferentes de trabajar el día de hoy. Ya va a depender de ustedes. ¿Dónde está? Aquí. Y lo envío. A ver, hasta ahora, hasta el momento, ninguno me ha dicho, profe, yo puedo saber cuándo un número es racional o no, de la siguiente manera. Hasta ahora, nada. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible este suceso? A ver. Apresto. ¿Cómo es posible este suceso? Gracias. Un segundo, estoy probando aquí algo. Bueno, ya está, ok, va a cerrarlo, salir, voy a abrirlo, ya está, a ver. Ok, comparto, a ver por aquí, mira, yo ya tengo la teoría hecha, pero creo que no te va a convenir. Mejor hago desde cero la teoría, ya. Sí, porque creo que no te va a ayudar. Y creo que acá está el material de la prensa anterior, así que voy a abrir esto, a ver, vamos a ver, descargas. Esta es, a ver, no, no está tal cual como quiera. No. Ya, bueno. Lo voy a hacer de cero, no hay problema. Un segundito. Ahí está. Listo. Cerramos esto. Ahí está. Bueno. Podríamos utilizar esto, ¿eh? Pero no sé... Si es que... Importar PDF. Y de ahí lo hago. Bueno. Vamos a compartir nada más. Voy a duplicar aquí esta... Voy a enseñarte, ¿ya? Voy a enseñarte un segundito. Esta es o no? Si esta es, claro. Ya. Ya. Un segundito que voy a quitar esto de aquí. Listo. Ya. Observa, 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 ¿ya? A ver. Si se puede. A ver. Ya está todo. Listo. Ok. Tenemos, en este caso, la semana número 13. El tema es números racionales, así que vamos con ello. A ver. A ver. Necesito primero que me digas... A ver. Ahora sí. Necesito que me digas... ¿Quién compone al conjunto de los números racionales? A ver. Números... Números racionales. Números racionales. Bueno. Sería de la siguiente forma, mira. Sería de la siguiente forma. A ver. El conjunto de los números racionales es así. ¿Cuál es la forma del elemento... De un elemento racional? Bueno. La siguiente. Es de la siguiente forma. Es de producto de la división de dos números enteros. A sobre B. A y B son números enteros y, obviamente, para que esta división se encuentre, pues, bien definida, el denominador, ¿qué cosa debe ser? Diferente de cero. Ahí estamos. Tenlo presente, por favor. Por ejemplo. A ver. ¿Qué sería? ¿Qué número racional conoces? Por ejemplo. A ver. Vamos. ¿Qué número racional conoces? Te leo. Vamos. Uy. Ocho cuartos. Ya. Perfecto. ¿Qué más? Algo que no sea un número entero. Bueno. Aquí puede ser un número positivo o negativo. Menos uno. Ocho cuartos. Ya. Otra cantidad donde el numerador sea menor al denominador. Vamos. Vamos. Ya por ahí siete medios, un medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos, entonces, números racionales. Ya. ¿Quién estaría componiendo al conjunto de los números irracionales? A ver. Vamos. Conjunto de los números irracionales. ¿Quiénes serían? Vamos. Se nota así, tal cual como lo puedes observar. Ahí está. Ahora, el conjunto de los irracionales son aquellos números donde yo no le puedo brindar esa forma de A sobre B. O sea, la división de números enteros. No. Donde A y B son, en este caso, números enteros y además B debe ser diferente de ceros. Eso no ocurre. A y B enteros y B diferente de ceros. Eso no ocurre. ¿Está muy bien? Todo número irracional no puede ser representado de la siguiente forma. Como división de números enteros. ¿Listo? División de números enteros. Ahora, profesor. Profe. La fracción. ¿Qué cosa sería? Ah, perdón. Aquí me faltaría. Por aquí. Algunos números irracionales. A ver. ¿Quién sería algunos números irracionales? ¿Qué números irracionales conoces? Oye. Vamos. Raíz de 2. Claro. Raíces inexactas. Esos son números irracionales. Raíz cuadrada de 2. Raíz cúbica de 9. Por ejemplo. Raíz cúbica de 4. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Raíces. ¿Pero quién más? Mira. Tú eres un capo. Tú eres una tigresa. Un tigre. Eh. En trigonometría. Utilizas muchísimo. Un número irracional. ¿Quién sería ese número irracional que utilizas muchísimo en trigonometría? Vamos. ¿Quién sería? Claro. Profe. Pi. Así es. Pi es lo que utilizas muchísimo en trigonometría. Y ese señor es un número irracional. Así es. Es un número irracional. ¿Ya? Tenlo presente, por favor. Ya. Ahora. Vamos a colocar por aquí el pi. A ver. Un segundito. Ahí estamos. Por aquí. Pi. ¿Pero quién más? Aparte de pi. En álgebra, el logaritmo neperiano tiene una base. Base del logaritmo neperiano. Euler. Ahí está. Con número de Euler, ¿no? Ahí está. Perfecto. E. 2.71 y algo más. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pero también debemos de reconocer a quién denominamos fracción. Profe, ¿qué cosa es fracción? Una fracción es el resultado de dividir dos números enteros. ¿Qué profe? Bueno, hasta ahí nada más, ¿no? ¿Ah? Debe ser la división de dos números enteros posi. Oye, posi. A y B deben ser posi. Enteros, pero positivos. ¿Estamos bien? Perfecto. Enteros. Positivos. Y ya está. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué fracciones podemos tener? Bueno, tenemos varias. A ver. Vamos. Una que no hayamos repetido. Profe, tres cuartos, ocho sextos, dieciséis quinceavos, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, te pregunto y lo coloco grandazo. Menos dos sobre menos tres. Guíate de tu definición. ¿Es o no una fracción? A ver, lúcete, ¿ah? Vamos. Si te equivocas, te equivocas. Aciertas a buena hora. Vamos. Menos dos sobre menos tres. ¿Es o no una fracción? Profe, no, pues, profe. ¿Cómo me va a decir eso? Claro. Es que una fracción es la división de números enteros, pero positivos. Ah, una cuestión muy, muy, muy diferente. Por lo tanto, si bien es cierto el resultado de él, que es dos tercios, él sí es una fracción. Perdón, pero dos tercios menos dos sobre menos tres no es una fracción. Ten mucho cuidado, por favor, ¿ya? Perfecto. Me alegra, me alegra muchísimo, muchísimo que, pues, se haya comprendido esa parte y no hayas cometido duda alguna. Bueno, error alguno, perdón. Listo. Cualquier duda, ya sabes, igual me avisas aquí, te puedo ayudar. Ahora, vamos con, así como teníamos en los enteros positivos, por ejemplo, clasificábamos a los enteros positivos mediante la cantidad de visores, por ejemplo, y te brindé también de otra manera, ¿no? ¿Quiénes son múltiplos de repente de dos? ¿Quiénes no son múltiplos de dos? O sea, impares, pares, o aquellos que son múltiples de tres, aquellos que no son múltiples de tres, etcétera. Pues había muchas formas de clasificarlo. En este caso también hay varias formas de cómo clasificar, pero ¿a quiénes, profe? Clasificación de las fracciones. Clasificación o clases de fracciones. Clases de fracciones. Fracciones. A ver. ¿Qué clase de fracciones conoces? A ver. Y por aquí voy definiendo. Sea. Una fracción F. Está. Sea una fracción F. ¿Qué clase de fracciones conoces? Oye. A ver. Dime, por favor. Sea una fracción. N sobre D. Donde N es numerador y D denominador. ¿Estamos bien? Listo. A ver. Ahora sí te leo. Ah, ya. Espérate, espérate. Voy a achicar esto para poder leerte. Ahora sí te puedo leer. Se me olvidó por un momento. Discúlpame. Ahora sí. Propias e impropias. Pero, profe. Ya. Espérate. Un segundito que voy aquí a achicar esto. Achícate. 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 Ahí está bien. Listo. Ya está achicado. Listo. Ahí estamos. Ahora. En este caso sí tal cual como dice Jesús. Profe, propias e impropias. Pero te pregunto. ¿Cuál es el criterio para clasificar mediante esa forma las fracciones? ¿Qué criterio utilizas para clasificarlo así? Como propias e impropias. A ver. Mientras voy colocando aquí el cuadrito. Un segundito. Vamos a insertar. Dodigo separado. Relleno. Nata. Contorno rojito. Y más grosor. 3 está bien ¿Eso qué es? Ah, mira Ah, bacán Está bonito Ya Listo A ver ¿Cuál es la idea para clasificar así A las fracciones? Comparando numeradores Claro, sería una idea, así es ¿O podrías de frente a una fracción compararla, pero mediante quién? ¿Mediante la unidad o no? Mediante la unidad Ah, ya Entonces, profe, ¿qué tipo de fracciones tenemos? Ah, tienes varias Y así tal cual como mencionaban Vamos a colocar cada una de ellas ¿Ya? A ver, por aquí Mira, tenemos a las fracciones propias Fracciones propias Uy, ¿qué pasa con esto? Eh, 3 Fracción propia Ya está Una fracción propia es aquella donde su valor es mayor a la unidad Perdón, menor a la unidad O sea, ¿la fracción es menor a uno, profe? Sí Cuando la fracción sea menor a uno Entonces, la fracción se denomina propia Fracción menor a uno O si quieres, como él va a ser menor a uno El denominador pasa a multiplicar Te quedaría que el numerador es menor al denominador Ya está Numerador menor al denominador Cualquiera de esas dos formas Lo reconoces Ahora, profe Ejemplos de fracciones propias ¿Quiénes serían? Bueno Vamos a ver por aquí Fracciones propias A ver, vamos ¿Quiénes serían las fracciones propias? Dame ejemplo de fracciones propias Que previamente no hayamos colocado Que previamente no hayamos colocado 5 novenos, profe Claro Excelente Excelente 5 novenos, profe Así es Otra fracción es a ver ¿Quién más? 5 novenos es una Profe, tres quintos Profe, 19 novenos Perdón, 19 veinticuatro avos, por ejemplo Etcétera, etcétera Una fracción propia Numerador menor al denominador Ahora, también podemos clasificarla Mediante otra forma Bueno, ahora ya no solamente Comparándolo mediante la relación menor Sino también con la relación mayor ¿Qué pasa si una fracción es mayor a la unidad? Se denomina fracción impropia ¿Listo? Fracción impropia Ahí está Ahora Una fracción impropia viene a ser cuando La fracción viene a ser mayor a la unidad Profe, que mayor a la unidad Profe, que mayor a la unidad Y si es mayor a la unidad El denominador pasa a multiplicar Y te crea que el numerador es mayor al denominador ¿Ya está? De cualquiera de esas dos formas va a ser válida Entonces Dame ejemplitos respecto a fracciones impropias A ver ¿Quiénes serían? Yujú Fracciones impropias Que previamente no se haya colocado Por ejemplo Ahí está 20 octavos Así es 17 tercios 20 séptimos Ahí está Etcétera, etcétera, etcétera Así es Ahora, profe Profe, 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 profe Ahora Yo También puedo compararlo con uno Mediante la igualdad Sí Uno ha sido menor Otro es mayor Y otro es igual a uno Ahí cuando es igual a uno La fracción se denomina fracción Unitaria ¿Está muy bien? Fracción unitaria Ya que la fracción llega a ser a la unidad Ahora Cuando una fracción Da como resultado Un número entero ¿Sabes cómo se denomina? Una fracción aparente Cuando el numerador Es múltiplo del denominador ¿Ya? Se denomina fracción aparente Tenlo presente 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 Por favor ¿Ya? Ok Ahora También hay otra forma de clasificarlo No solamente comparándolo Con la unidad También hay otra forma A ver ¿Me podría decir cuál sería esa otra forma? ¿De qué otra manera Podemos clasificar A las fracciones? A ver Una ha sido propia Otra impropia O sea Respecto a la unidad Lo hemos comparado A la fracción Entonces te pregunto ¿De qué otra manera Podemos clasificar a las fracciones? Vamos Tú puedes Fracción ¿Qué has escuchado por ahí? Mira Por ejemplo Ocho sextos ¿Qué cosa le podemos hacer a ocho sextos? ¿Qué cosa le podemos hacer a ocho sextos? A ver Claro Por ahí me está mencionando Profe Homogénea Y heterogénea Así es Pero ya eso es para Conjunto de fracciones Un conjunto de fracciones Se denomina homogénea O dos o más fracciones Serán homogéneas Siempre y cuando tengan El mismo denominador Dos o más fracciones Serán heterogéneas Si llevan el mismo denominador Si Perdón Diferente Al menos dos de ellos Son diferentes Para que sea heterogénea Homogénea Todos los denominadores iguales Heterogénea Al menos dos Dos denominadores De ese conjunto de fracciones Que sea diferente Denominamos que es heterogénea Ahora Lo que dice Joseph Si también ¿No? En este caso Reducible O Irreducible ¿Estamos bien? Entonces Esa es la idea Fracción Irreducible ¿Cuándo llamamos que una fracción Es irreducible? ¿Y cuándo llamamos que una fracción Es reducible? Bueno Su nombre lo dice No Reducible Red se puede reducir Pero irreducible No O sea El numerador Y el denominador Solamente comparten Divisor en común Como la unidad De ahí ya no tienen más O sea El numerador Y el denominador ¿Qué cosas son? Son pese Ahí estamos Son pese En este caso Donde el máximo común divisor Es la unidad Pero en este caso El máximo común divisor Del numerador y denominador Es un valor Donde esa cantidad De diferente es cero Es más Mayor a uno Perdón Diferente uno En este caso Mayor a uno ¿Listo? Entonces aquí comparten Al menos mitad Tercia Quinta Eso ya va a depender Pero es una cantidad Mayor a la unidad Ahora 100 y de son pese ¿Cuáles serían Las fracciones Irreducibles? Por ejemplo A ver Fracciones irreducibles ¿Me podrías mencionar Una fracción irreducible Que previamente No se haya colocado? Profe Cinco séptimos Ahí está Otra Vamos Otra Otra que no se haya mencionado Que sea irreducible Dos tercios Ahí está Dos tercios ¿Se ha mencionado o no? Ya está Diecisiete Diecinueve Ahora Mira Me estás colocando Solamente números primos Bueno Ahí por ejemplo Luis ya colocó Otra situación Pero mira También puedo colocar Tanto el numerador Y denominador Números compuestos Por ejemplo Mira El seis Y el treinta y cinco Seis y treinta y cinco ¿Son o no son pese? Y ambos números Son compuestos O sea No hay la necesidad Que uno de ellos Sea primo Y el otro no Sino que ambos En este caso Pueden ser compuestos Y a la final Es seis Y treinta y cinco ¿Qué cosas son? Son pese Ya está Ahora ¿Qué ocurre Cuando es una fracción Irreducible? Oye A ver Bríndame ejemplitos De fracciones Irreducibles Vamos Fracciones Perdón Fracciones reducibles Bueno Si le puede extraer algo ¿No? Por ejemplo Profe Ocho Dieciocho Avos Siete Catorce Avos Etcétera 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 ¿Listo? Ahí está Y ahí tendremos Una fracción Reducida Ya que comparten Algo más Algo más Que la unidad Ahora Pero también Hay otra Fracción ¿Qué fracción Profe? La fracción Decimal Se denomina Fracción Decimal Ya que El denominador Debe ser Necesariamente Una potencia De 10 Como profe El denominador Debe ser Una potencia De 10 ¿Listo? Denominador El D Una potencia De 10 10 a la N Donde N Debe ser Un número Entero Positivo Ahí está Por ejemplo Por ejemplo Fracciones Decimales Sería Un décimo 15 Cien agos 299 Sobre 10.000 Etcétera 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 ¿Ya? Ahora Brindarte También Lo siguiente ¿Está bien? Brindarte Lo siguiente ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Observa Si tenemos Dos fracciones Irreducibles Que me da Un número Entero positivo Ahora vamos a leer Un poquito más pequeño Un segundito En este caso En este caso Irreducibles Irreducibles ¿Listo? ¿Listo? Entonces Si son irreducibles ¿Qué ocurre? Entonces Bueno Entonces Necesariamente Deben ser Deben ser fracciones Homo Homogéneas El denominador Del primero Debe ser igual Al denominador Del segundo Denominadores Iguales Si yo tengo Dos fracciones Irreducibles ¿Dónde? La suma de ellas Me da un número entero Entonces necesariamente Esos denominadores Van a ser iguales Las fracciones Son Homogéneas Ya por si acaso Ahí lo coloco Ok Te dejo entonces Dos minutitos Para que puedas escribir Y cualquier cosa Me avisas ¿Ya? Ve escribiendo Por favor Cualquier cosa Me avisas Un saludo Gracias. 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 Yuju. Si puedo, seguro, seguras. Ya. Continúo. A ver por aquí. Siguiente, perdón, un segundito. Pam, pam. Ya estoy. Listo. Ahora, lo siguiente que voy a colocar es con respecto a los números avales, profe. ¿Qué? Sí. O sea, en la base 10 son números decimales. En la base 5, pentaval. ¿Estamos bien? Números avales de manera general. Números avales. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Lo que yo quiero es que si tú tienes un número decimal o en otra base, de la siguiente manera, mira, por ejemplo, 1, 2, 7, 1, 2, 4, por ejemplo, en la base 8. ¿Listo? Si tú tienes de esa forma, así, por ejemplo, ahí está. Entonces, tú puedes tranquilamente convertirlo a como una división. ¿Estamos bien? Entonces, profe, ¿cómo sería eso de ahí? ¿Cómo sería? De la siguiente manera. Mira. ¿Qué hago? Simplemente. Mira. Voy a convertirlo en una fracción. Colocas toitito. Toitito. Sí, toitito. 1, 2, 7, 1, 3, 2, 4. ¿En dónde? En la base 8. ¿En la misma base? Sí. Ahora, a este señor le vas a restar, ¿qué cosa? Todo lo que se encuentre fuera de esa barrita, de esa corbita, de ese sombrerito, como tú le llamas, ¿no? Lo que se encuentra fuera, ¿quién es? El 1, 2, 7, 1. Ah, ya. 1, 2, 7, 1. En la misma base. En base ochito. Ahí está. Ahí está. Si quieres, lo operas, lo conviertes a la base 10, ya tendrías arriba en la base 10, si deseas. Y en el denominador, profe, ¿qué voy a colocar? Mira. Estas cifras que se encuentran debajo de esa corbita, debajo de ese sombrerito que tú le llamas, tienen un nombre. En este caso son tres cifras, ¿no? Tres cifras. Pero, profe, ¿tres cifras qué? Cifras periódicas, se denomina. ¿Cifras qué? Periódicas. Y si hay tres cifras periódicas, vas a colocar tantas cifras máximas de la base como cifras periódicas se encuentren. Hay tres cifras periódicas, tres cifras máximas. Consulta, si la base es 10, ¿cuánto sería la cifra máxima? ¿Me podrías decir? 9. Si la base es 9, ¿cuánto es la cifra máxima? 8. Si la base es 8, ¿cuánto es la cifra máxima? 7. O sea, vas a colocar tanto 7 como cifras periódicas. Entonces, sería aquí. Tres veces 7 vas a colocar. Ya está. Profe, si no hay cifras periódicas, colocas 1. El número 1, como tal. El número 1. Y a la derecha vas a colocar lo siguiente. Escúchame, lo mismo que aquí. Luego que has colocado las cifras máximas de la base, por las cifras periódicas, vas a colocar tantas cifras cero como cantidad de cifras. Cifras en este caso, pues, no periódicas se encuentren. Hay una sola cifra no periódica, se denomina ella. Cifra no periódica. Las cifras periódicas son las que están debajo del sombrerito, las que están entre la coma y el sombrerito, son cifras no periódicas. Se van a repetir de periodo en periodo. O sea, 1, 2, 7, 1, 3, 2, 4 y así periódico, mixto en este caso. El 3, 2, 4 se va a seguir repitiendo. 3, 2, 4, 3, 2, 4, tatatata, todo esto en base 8. Para no colocar esto, se coloca de esta manera simplificada. Y ya está. Ahora, ¿cuántos ceros voy a colocar como cantidad de cifras no periódicas? Como solamente hay una, coloco un cero. ¿Y todo esto en qué base? En la misma base 8. No te olvides colocar la base. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí se entiende alguna duda, alguna consulta que tengan por ahí? Avísenme, por favor. Avísenme, avísenme, avísenme si tienen alguna dificultad, alguna duda. ¿Hasta ahí todo claro? Si quieres, operas, lo conviertes a la base 10, operas, lo conviertes a la base 10, simplificas y ya puedes saber quizás en la base 10 cuántas cifras periódicas y cuántas cifras no periódicas tienen. ¿Listo? Ya. Ahora, si me has entendido esto de aquí. Te pregunto, ¿cuánto sería 0,12? En este caso, a fracción. Tal cual como hemos aprendido. A ver, 0,12. ¿Cuánto es? Colocas toditito, colocas el 12 sin nada, sin la coma, sin la barrita. 12. Obviamente está en base 10. ¿Pero sobre cuánto? Bueno, aquí hay carece de cifras periódicas. Solamente hay cifras decimales o cifras no periódicas. Hay 2. Colocas 1. Ahí está. Y a la derecha tantas como cifras no periódicas. 2. 1, 0, 0. Y ya está. Y más de uno reconoce de que eso efectivamente es 12 sobre siempre. Es lo que ocurre internamente y ya sabes que es lo que está en la parte superior. ¿Estamos bien? Ahora, por ejemplo. Si es que yo colocase, me imagino. Me imagino. Escucha. Si yo colocase. 0,132. Ahí está en la base 6, por ejemplo. Damos. Así. Sería de la siguiente manera. Coloco todo en la base, en la base respectiva, base 6. Y le voy a restar lo que se encuentra antes de esa curvita. Lo que está antes es la cifra 1. Entonces le resto 1 y ella está en base 6. Todo esto sobre cuánto? Todo esto sobre. Bueno. Tantas cifras máximas. En la base 6. 5 sería la cifra máxima. 2, 5. Porque hay dos cifras periódicas. Y un 0. Porque hay una cifra no periódica. Todo esto en la base 5. Y ya está. Si quieres operarlo operas y listo. Pero yo quiero que también tengas lo siguiente. En uno de los ejercicios que se utiliza. Por ejemplo. La 13. Si no me equivoco. 54, o 59. Creo que es. A ver. Déjame ver. En la 13. 59,459 ya. 59. 59,459. A ver. Esto sería. Por ciento. Ahí está. Primero. Vamos a. Colocar este número. Decimal. Bueno. Este número. Periódico. Puro. Se dice. Porque todas las cifras son periódicas. Y vamos a convertir la fracción. Tal cual. Como ya sabemos. Sería. Sobre. A ver. Coloco todo el número. Todo el número sería. 59,500. Perdón. 59,459. Y a todo esto. Qué cosa le vas a restar. Le vas a restar. Qué cosa. Le vas a restar. Todo lo que se encuentre. Antes de esa curvita. O fuera de ella. 59. Entre. Tantas cifras máximas. Como cantidad de cifras periódicas. Son tres cifras periódicas. Tres cifras. Nueve. Ahí está. La base es diez. Cifra máxima. Nueve. Y ya está. Hasta ahí sería todo lo que está de negro. Pero, 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 lo que debes tener presente también es lo siguiente. Mira, 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 por favor. Vamos a ver si es que puedo revisar algo. A ver, un segundito. Ah, ya no puedo colocar más bolígrafos. Ya bueno, no hay problema. Bueno, por este señor de aquí, por este porciento, que recuerda que el porciento es uno sobre cien. El cien va a multiplicar al denominador. Entonces, vas a colocarle dos ceros a la derecha al multiplicarle por cien y ya está. Entonces, aquí ya quedaría operar. A ver, con calma vamos a operar. ¿Te parece? Me quedaría. Numerador. 59 mil cuatrocientos cincuenta y nueve menos cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve mil cuatrocientos. ¿Sobre cuánto? Noventa y nueve mil novecientos. Ahora, en común, ¿qué cosa tiene? Simplificamos. Bueno, cien ava, ¿no? Cien ava. Novena, ciento once. Novena, sesenta y seis. Pero entre ellos dos hay tercia. Tercia de sesenta y seis, ¿sería cuánto? Veintidós. Veintidós. Y tercia de ciento once, treinta y siete. Ahí estamos. Ahí está. ¿Esto a qué es igual? Bueno, ya obtuvimos una fracción irreducible. Veintidós treinta y siete avos. Ya está. De manera similar vamos a hacer la parte de ese porcentaje periódico mixto. ¿Está muy bien? A ver, sería así. Cincuenta y cuatro, uno seis, si no me equivoco. Si no, vamos a la trece. A ver. Cincuenta y cuatro, uno seis, sí. Ya está. Perfecto. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y bueno, simplemente operamos. Coloco todo. Ya recuerda que vamos a operar solamente con esta parte. De ahí agregamos el porciento. Sería todo. Cinco, cuatro, uno, seis. ¿Qué cosa le resto? A ver, ¿me podrías decir cuánto le resto? Claro, todo lo que se encuentre fuera de ese, ese sombrerito, ¿no? En este caso sería, pues, quinientos cuarenta y uno. Ya está. Ahora, ¿esto sobre cuánto? Bueno, esto sobre, eh, tanta cifra máxima como la base de diez, cifra máxima nueve. Una cifra, una cifra periódica. Y aquí, una cifra no periódica, el cero. Ya está. Eso en base diez. Ahora, pero como aquí hay un uno por ciento, ese uno por ciento es uno sobre cien. Multiplica el noventa por cien. Agrega dos ceros a la derecha. Entonces, ¿cuánto te quedaría esto de aquí? Bueno, esto te va a quedar de la siguiente manera. Cinco mil cuatrocientos dieciséis menos quinientos cuarenta y uno. Eso sería cuatro mil ochocientos setenta y cinco. Si no, me corrige, por favor. Y todo sigue dividido entre nueve mil. Veinticincoava tiene quinta también, obviamente. Ciencientos veinticincoava. El más ciento veinticinco es mil. Sí tiene. Ciento veinticincoava. Ciento veinticincoava. Ciento veinticincoava. Ciento veinticincoava. Aquí te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar así. Quinta, quinta, quinta. Ciento veinticincoava. Dos por dos por dos. Ciento veinticincoava. En cada mil hay ocho. Ocho por cuatro treinta y dos. A él le faltaba uno para llegar a mil. Entonces sería treinta y nueve. Pero treinta y nueve y nueve tienen algo en común. Tercia. Tercia trece. Tercia trece. Tercia trece. Y te quedaría así la fracción irreducible. Te quedaría trece sobre tres por ocho. Veinticuatro. Ya está. Entonces de esa manera. De esa manera. Tendrías. Esa fracción equivalente al porcentaje. Ya. Ahora. Para no perder la hilación de esto. Vamos a resolver el problema número tres. Ya. Trece. Trece que dice. Mira. Vamos a resolver la trece. Eh. Dice. Daniel va a realizar dos gastos. El primer. El primer gasto es lo siguiente. Cincuenta y nueve. Coma. Cuatro cinco nueve. Periódico puro. Pero aquí. Por ciento. Y esto ya sabemos que es igual a veintidós treinta y siete agos. El segundo gasto fue de cincuenta y cuatro coma uno seis. Periódico mixto por ciento. Donde. Esto es así. Trece veinticuatro agos ya. Ahora. Si Daniel tiene el inicio de. Gasta esto. De lo que le queda. Gasta esto. A la final es lo que le queda. Me dice que cincuenta y cinco. Hay la cantidad de dinero que tenía el inicio. Eh. Daniel. Bueno. Simplemente. Una consulta. Si le quito una cantidad a la quinta parte. ¿Cuánto me quedaría? ¿Qué parte de dicha cantidad? ¿Me podrías decir? Si de una cantidad extraigo la quinta parte. ¿Cuánto? ¿Qué fracción me quedaría? Claro. Los cuatro quintos. La cuestión es que la suma sea uno. Entonces. Si extraigo. Si gasto. Si gasto. Que es más de lo mismo. Veintidós treinta y siete agos. Veintidós para que llegue treinta y siete. Sería quince. Y sobre el mismo denominador. Ahora. Esto es por el primer gasto. Lo que le sobra. Para el segundo gasto. Gasta trece veinticuatro agos. Entonces. ¿Cuánto le sobraría? De trece para veinticuatro. Once. Once veinticuatro agos. Ya está. Ahora. Todo trato de simplificar. Ya. Recuerda. Que esto es lo que queda al final. Y según datos. Este es cincuenta y cinco. Ahora. Simplificando. Me quedaría así. Tercia. Tercia. Quinta. Ocho. Quinta. Y onceava. Me hacen cincuenta y cincuava. Ahí está. Ahora. Esa cantidad de dinero que tenía al inicio. ¿Cuánto fue? Ocho por siete. Perdón. Ocho por treinta y siete. Y ocho por treinta y siete. ¿Cuánto es? Doscientos noventa y seis. Si es que el cálculo. No. Me falla. Esa es la respuesta para dicho problemita. Ok. Ve copiando por favor. Dos minutitos. Y luego. Lo último que me faltaría. Sería. Eh. Cómo poder saber la cantidad de cifras periódicas. Que puede determinar una fracción irreducible. Ya. Eso lo vemos luego. Lo primero. Copia. Tres minutitos. Dos minutitos. Me avisas. Y continúa. Tres minutitos. Tres minutitos. Tenemos que ver las PHhhhh. Tres. Tres. Gracias. 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 Ah, porque es lo que queda, Clara. Si extraes la cuarta parte de algo, te quedan las tres cuartas partes. Y como menciona en la trece, que es de lo que queda, de lo que queda, eso es lo que va quedando. Por eso multiplicas. No es por otra situación. Solamente por eso. Porque es lo que queda. ¿Estamos bien, Clara? El problema, el dato del problema es que te está hablando que gastas y es la cantidad que tenías. Y luego gastas de lo que queda. Esto puedes multiplicar, no hay ningún inconveniente ahí. Ok, me avisan para poder continuar. Gracias por ver el video. 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 Una vez tienes ahí. Ya puedes encontrar la cantidad de cifras. No periódicas. Y la cantidad de cifras. Periódicas. No periódicas. De 2 y 5. Ahora. ¿Quién sería. ¿Quién sería? Gracias por ver el video. 1, 2 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7, 8. Aquí 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ya está. Ahí están los famosos 9. Ahora. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que descomponerlo canónicamente. Así que vamos. Con calma vamos a descomponer canónicamente. Sería así. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por 11. 3 al cuadrado. Bueno. 3 al cubo. Aquí sería. Ya que 111 tiene 11. Tiene. Perdón. Tiene tercia. 3 al cubo por 37. Él sería un grupo de 9. 101 veces. 3 a la 1 por 11 por 101. 99.995 sería un 9. Te quedaría 41. Si no me equivoco, 271. Ya. 41 por 200. Ah, y puse 276, ¿no? Debe ser 271. O es otro número. A ver. 9. Esto tiene 3, 4. Si tiene eso. 2, 7, 1. Y aquí puse 276. 2, 7, 1. Ya está. Ahora. 6. Cifras. 9. Te quedaría 2 bloques de 3. O sea, debe haber un 3 al cubo. Debe haber un 37. Y debe haber lo que quede. Lo que quede. Lo que quede tiene. ¿Qué cosa? Tiene onceava. Onceava. 7 por 13. Entonces tiene 7, 11 y 13. 7, 11, 13. 7, 11, 13. 7, 11, 13. Para estos siguientes, sí, ya es un poco más complicado. Un poco mayor de análisis. Más que todo, para el de 7 cifras. Cuando es una cantidad de cifras par, ya anteriormente puedes utilizar lo que tenías, ¿no? No hay incumente alguno. 3 al cuadrado. Aquí también 3 al cuadrado. Como hay 2 grupos de 4, 2 grupos de 4, pues debe haber un 11 y un 101. 11 y 101. A ver. A ver. Tendrías así, mira. 239. Uy. 239. 239. 4, 6, 4, 9. Y aquí abajo. 3 al cuadrado. 11, 101, 73 y 137. Ya está. ¿Listo? Ahora. Una vez tenido ello. Lo que tienes que hacer es. Colocar el nivel. Y dame un segundito, para eso voy a necesitar lo siguiente. Perfecto. Listo. Vamos a ver. Ya está. Vamos a colocarlo aquí de una mejor manera. Para que se pueda entender mejor esto de aquí. Ahí está. Voy a colocarlo así. Voy a colocar varios de esa manera. Ya. Ya. Listo. Ahí lo voy a colocar. Ya. Ahí estamos. Por si acaso voy a reordenar esto. Sería. A ver. 3 al cubo. 7, 11. 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 Lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí. Colocar puros nueves. Listo. Y lo que vamos a hacer es. O lo que estamos haciendo es. Descomponer canónicamente cada uno de ellos. Como profe. Descomponer canónicamente. A cada uno de esos números. Listo. Entonces tendríamos. Tendremos así. Vamos a mover esto también. Para que me pueda ayudar. Un segundo. Esto lo movemos. Ya. Ahí más o menos. Listo. Ahora observo. Tenemos lo siguiente. Mira. Ya. Ahora. Una vez que ya tenemos. Mira. Esta es la famosa regla de los nueves. Regla de los nueves. Profe. ¿Por qué nueve? ¿Por qué de repente no otro número? ¿No? De repente por ahí dicen. Profe. ¿Por qué nueve? ¿Y por qué otro número? Es que el nueve. Es la cifra máxima. De la base diez. Y si tú por ejemplo. Tienes un número. Dividido entre el noventa y nueve. Pues eso. Eh. En este caso. Ya. Ya. Con ello. Ya puedes saber. Cuántas cifras periódicas tiene. Pues te va a ayudar muchísimo. La. Saber en la base diez. La cifra máxima es nueve. Por ejemplo. Yo tengo una fracción irreducible. N sobre nueve. Yo ya sé si es irreducible. Al tener una en el denominador. Me va a generar una cifra periódica. Si tiene dos nueves. Dos cifras periódicas. Si tiene tres nueves. Tres cifras periódicas. Esa es la idea. Estamos bien. O sus valores representativos también. Y ahora lo vamos a ver. Ahora. Mira. De arriba hacia abajo. Vamos a colocar los famosos niveles. Como profe. Los niveles. Ya. Tal y cual. Y los niveles pues. Representan los siguientes. Escucha. Presenta los siguientes. Nivel. Vamos a colocar aquí. Descomposición canónica. Aquí vamos a colocar niveles. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Siempre de arriba hacia abajo. Estamos bien. De arriba hacia abajo. Y la recomendación es siempre hasta el nivel seis. En realidad. Hasta el nivel seis. Ya. Mira. Nivel uno. ¿Qué ocurre? Mira. El nivel uno. Porque hay una cifra nueve. Nivel dos. Dos cifras nueve. Nivel tres. Tres cifras nueve. Nivel cuatro. Cuatro cifras nueve. Nivel cinco. Cinco cifras nueve. Pero mira. Cuando. Tú no tengas de repente exactamente puros nueves. Lo que debes de tomar son los respectivos valores representativos. Representantes. Estamos bien. Mira. ¿Y quiénes serían? Mira. De arriba hacia abajo. Factores que no se repitan. En este caso. Tres y nueve. Que es tres al cuadrado. Serían los representantes del nivel uno. O sea. Cuando yo tenga una fracción irreducible. Y solamente se encuentre un factor tres. O un factor nueve. Si o si me va a generar una cifra periódica. Pero si está. Por ejemplo. En este caso. A ver. Vamos al nivel dos. Tenemos tres. Tres al cuadrado. Ya está. Pero once. Como tal. No está. Ah ya. Once es el representante en el nivel dos. Puede estar el noventa y nueve. O solamente puede estar el once. Y a las finales me genera dos cifras periódicas. Para el siguiente. Tres al cubo. Bueno. Tres al cubo. Tres al cuadrado. No. Porque ya está. Previamente. Tres al cubo. No está. Que es veintisiete. Y el otro. Que es treinta y siete más diez. Ahí lo tenemos. Son representantes del nivel tres. Pues si solamente. Yo tengo una fracción irreducible. Entre veintisiete. Sí o sí. Me va a generar tres cifras periódicas. Ahí está. Porque es del nivel tres. Representante del nivel tres. Ahora de nivel cuatro. ¿Quiénes? Tres al tres. Tres al cuadrado ya está. Once también. Ciento uno no está. El primer número primo de tres cifras. Ah. Miren. Ciento uno. No puedo recordármelo respecto de esa manera. Nivel cinco. Profe. Tres. Tres al cuadrado ya está. Cuarenta y uno no está. Doscientos setenta y uno no está. Oye. Ese doscientos setenta y uno. Pues muy difícil. Muy difícil. Difícilmente vas a recordar. Pero lo que sí puedes recordar es el cuarenta y uno. El primer número primo de. Que comienza con cifra cuatro. ¿No? ¿Quién sería el cuarenta y uno? Ya está. ¿Estamos bien? En bases. Perdón. La nivel cinco. Que la suma de cifras sea cinco. Por ejemplo. Mira ahí está. Cuarenta y cuándo. Cuarenta y uno. Ya está. Listo. O el primer número primo que empiece por cifra cuatro. Ya está. En este caso. De nivel seis. Profe. ¿Quiénes serían? Ya está el tres. Tres al cuadrado. Tres al cubo también. El siete no está. Así que aquí coloco el siete. El once ya está. El trece también. Eh. Perdón. El trece no está. El treinta y siete sí está. Entonces los representantes de nivel seis. ¿Quiénes son? El siete y el trece. Ah. Su. Profe. ¿Cómo voy a recordar eso? Oye. Sencillo. Si es de nivel seis. Más uno siete. Siete representantes de nivel seis. Pero no solamente siete. Siete más seis. ¿Cuánto es? Trece. Ah. Mira. Siete consecutivos. Perdón. Seis consecutivos siete. Ya. Representante del nivel seis. Sumo el representante con el nivel seis. Trece. Ah. Me da otro representante en el nivel seis. Mira. Y para los siguientes sí ya va a ser muy complicado recordarlo. Tres. Tres al cuadrado ya está. Doscientos treinta y nueve. Mira. Imagínate. Doscientos treinta y nueve. ¿Quién más? Doscientos treinta y nueve y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve. Para el nivel ocho. El tres. Tres al cuadrado ya está. Once también. Cento uno también. Setenta y tres. Y ciento treinta y siete. Ya está. Son los representantes del nivel ocho. Profe. ¿Por qué he colocado el nivel siete, el nivel ocho? Solamente para que puedas observar de que sí tú puedes seguir realizando la parte de la regla de los nueve para más y más cinco. Ya. Pero la recomendación es solamente hasta seis. Ojo. Solamente hasta el nivel seis. Ya. Quizás hasta el nivel cuatro es muy, muy sencillo. Tres, nueve, once, veintisiete. Que tres al cubo. Más diez. Treinta y siete. Nivel tres. Nivel cuatro. Bueno. El primer número primo de tres cifras. Nivel cinco. Cuarenta y cuantos. Primer número primo con cifra cuatro. Cuarenta y uno. Nivel seis. Súmale uno. Siete. Tres. Ah. Ahí está. Ahora. Una vez que tú ya tienes los representantes, tú ya puedes saber cuántas cifras te puede generar periódicas y cuántas cifras no periódicas. ¿Ya? Mira. Para saber que una fracción, la cual es irreducible. Profe, y si no la es, simplifica lo más que pueda. Y la conviertes en irreducible. Esta fracción es irreducible ya que diecinueve no tienen nada en común con los demás factores del denominador. Y segundo paso, el denominador lo que haces es descomponerlo canónicamente. Profe, ¿cómo puedo hallar la cantidad de cifras periódicas? Fácil. Aquí dice el mayor exponente de dos y cinco. Oye, el mayor exponente de dos y cinco. ¿Quién sería? ¿El seis o el cuatro? Profe, el seis. Mínimo común múltiplo de los niveles viene a ser la cantidad de cifras periódicas. Ay, profe, ¿cómo lo hago? Para eso necesitas saber a qué nivel pertenece cada uno de los factores primos diferentes de dos. Bueno, factores simplemente diferentes de dos y de cinco. Y de sus potencias, obviamente. De once. ¿De qué nivel sería el once? Vamos, él me genera el noventa y nueve. Dos cifras. Nivel dos. Ciento uno. ¿De qué nivel? Es el primer número primo de tres cifras. Nivel cuatro. Ahí está. Entonces, para hallar la cantidad de cifras periódicas aquí. Lo que necesitas es aplicar mínimo común múltiplo de esos niveles. A cuatro y a dos. ¿Y quién sería eso? Bueno, eso sería simplemente el cuatro. Y se acabó. ¿Qué profe? Sí, sí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ya está. Entonces, tienes tres cifras no periódicas y cuatro cifras periódicas. Ya. Ahí estamos. Perfecto. Hasta ahí tenemos la teoría. De ahí todo lo demás lo podemos observar. Está muy bien. Ya con los mismos ejercicios lo podemos ver con una mejor claridad esto. Hay dudas, consultas, preguntas. Avísame hoy, eh. Avísame, avísame, avísame si tienes alguna dificultad, alguna duda para poder ayudarte. ¿Está todo claro? ¿Seguro, seguras? Yuhu. ¿Sí? Ya. Te dejo dos minutitos para que puedas copiar un poquito, descansar un ratito de repente, y de ahí, pues, en este caso, resolvemos los problemas en el tiempo que nos queda, que son aproximadamente 40 minutos. Ya. Así que ahí te dejo dos minutitos. Intenta, por favor, ve intentando los demás problemitas. Yuhu. Yuhu. A pesar de tus brasilerolro. Gracias. 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 Ya pasaron dos minutitos, un minuto más y comenzamos a resolver los problemas. Gracias. 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 Listo. Vamos con los problemitas. a ver vamos con esta última parte te parece o quiere decir por el problema uno ya depende de ustedes quieren con la 1 con la 16 ya depende ustedes a ver 1 o 16 de la diseño 16 para reforzar esto último ya 16 dice en un juego de finanzas juan tiene 60 puntos ok los amigos de juan tienen menos puntos que el ok ya vamos a llamarle que n sea el número que representa el puntaje de cada uno de los amigos de juan amigos de juan listo como cada amigo ha obtenido un puntaje menor al de él n menor a 60 todos estos son diferentes y positivos entre sí ya si además el puntaje de cada amigo dividido entre 60 además el puntaje de cada amigo que es n dividido entre 60 me dice que es una fracción irreducible oye por ser fracción por ser fracción n debe ser un número entero positivo por ser fracción y por ser fracción reducir irreducible fracción me dice por aquí todo esto una fracción irreducible entonces qué ocurre oye n y 60 qué cosa deben ser n y 60 vamos para que sea una fracción irreducible hoy claro estos dos señores deben ser péssipe profe ya está entonces me piden hallar la cantidad de amigos que están jugando con juan como yo puedo determinar la cantidad de amigos que están jugando pero con juan jugando con juan bueno sería la cantidad de los de valores que toma n pues no porque n representa puntaje de cada uno de los amigos de juan cuántos valores toma n de tal manera que se sea péssipe con 60 a ver mira n quién es números enteros positivos menores a 60 péssipe con 60 oye quién sería ese señor quien te brinda indicador indicador de quién de 61 perdón en este caso 60 viene a ser 2 por 3 por 5 pero otra vez por 2 no ahí está estamos bien o si no mira el 60 si bien es cierto él es 2 al cuadrado por 3 por 5 lo puedes trabajar simplemente con 2 3 y 5 y saber cuántos grupos hay hasta 60 de ese valor también pero si no de frente lo colocas aquí ahí está indicador de 60 y bueno lo único que haces es restar a cada uno de ellos 1 2 menos 1 1 3 menos 1 2 5 menos 1 4 pero ahí no queda la situación porque hay una de las potencias que es el exponente diferente de 1 en este caso 2 al cuadrado restale 1 al exponente y lo colocas aquí 2 a la 1 profesión y si de 2 al cubo bueno restale 1 al exponente 2 al cuadrado hubiese multiplicado en este caso cuando te sale 16 esa es la cantidad de amigos que están jugando con juan indicador de sino como te decía que hace simplemente lo siguiente este señor colocas 2 3 5 cuánto te da 15 15 cuánto grupo de 15 a no perdón 30 cuánto grupo de 30 puedes obtener del 1 al 62 grupos entonces sería dos veces el indicador de ese señor y el indicador cuando son puros números primos elevados a la 1 sería menos 1 1 2 4 y va a ser más de lo mismo de lo anterior ahí como lo puedes observar o sea busca la manera que se te sea sencillo a ti ya va a depender de cada uno de ustedes mi pregunta es que hubiese pasado si te pedían cuántos amigos se encuentran jugando me podrías dar la respuesta cuántos amigos se encuentran jugando a ver si si eso hubiese sido la pregunta cuántos amigos se encuentran jugando vamos 16 amigos están jugando con juan cuántos amigos se encuentran jugando 17 ya está uno más pues claro juan sería un amigo de todos ellos ya está cuantos amigos están jugando 17 se hubiese sido la respuesta pero aquí te dicen cuántos amigos están jugando con juan ese es muy diferente la cantidad de valores que toma él listo vamos con problema 15 estamos bien no tienes dudas avísame dudas consultas dudas 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 consultas preguntas avísame oye ninguna duda seguro seguras seguro seguro seguras ya listo 15 dice para este tipo de problemas lo que debes de tener es la siguiente observación y aquí la voy a colocar para que tengas presente mira si bien es cierto tú tienes un 0,2 en la base 10 sería dos décimos o no tienes un 0,12 sería 12 sobre 100 estamos bien ahora pero si en este caso tú por ejemplo tienes 0,a de la base n él sería a sobre n bien a sobre n profe porque a porque él sería a sobre como no hay cifras periódicas coloco 1 hay una cifra no periódica 0 en base n n por 1 más 0 n simplemente ya está ahora profe qué pasaría si tuviese 0,a b c y así periódico de esta manera para que entiendas esto voy a colocarte aquí algo rapidito mira 2 3 1 coma voy a colocarle 3 2 4 y ya está de esta manera en la base 5 por ejemplo ya mira en base 5 puede ser en otra base no hay ningún problema ya ahí está listo como por aquí esto si solamente fuese 2 3 1 2 3 1 de la base 5 descomposición polinómica sería 2 2 por 5 después de 2 hay dos cifras al cuadrado más 3 después del 3 hay una cifra 3 por 5 a la 1 más 1 por 5 a la 0 ahí está listo ahora pero qué te faltaría por aquí eso es el 2 3 1 ahí está pero te faltaría esto de aquí esta parte de después de la coma no entonces pero sigue es esa misma idea sigue 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 esa misma idea mira mira voy a colocar este señor de un segundito voy a seleccionarlo estoy aquí lo voy a colocar acá abajo a ver un segundito yo lo voy a colocar acá abajo ahí está y eso lo dejo ahí mira observa mira qué faltaría aquí adicionar faltaría lo otro pues pero mira la siguiente cifra es el 3 ya 3 pero por 5 a la cuánto le tendrías que multiplicar porque mira que 5 al cuadrado 5 a la 1 5 a la 0 5 a la cuánto sería me podrías decir 5 a la cuánto vamos que tenga esa misma lógica 5 al cuadrado 5 a la 1 5 a la 0 el otro que está después de la coma 3 por cuánto 5 a la cuánto vamos guíate de tu análisis nada más vamos tu pensamiento crítico vamos 5 a la cuánto sería menos 1 así es oye esos exponentes están reduciendo 1 o no 2 1 0 el siguiente sería menos 1 pero oye cuando tienes un exponente negativo 5 a la menos 1 tú puedes colocarlo en el denominador pero ya con el exponente cambiado positivo o sea 3 quintos el otro cuando sería sería en este caso 2 por 5 a la menos 2 pero 5 a la menos 2 sobre 5 al cuadrado me dejo entender o no a ver vamos si perfecto ahora sigo con el 4 4 sobre cuánto 5 al cubo o no y así sucesivamente y esto se va a ir repitiendo mira el 2 y el 4 entonces sería 2 sobre más 4 sobre más y así sucesivamente sería el 2 5 a la cuarta 4 5 a la sexta y así sucesivamente como puedes ver este señor cómo sería si estuviese el 0 coma y algo ahí está esto no estuviese entonces él me representa qué cosa el 0 coma 3 2 4 2 4 2 4 o sea 3 2 4 y el 2 4 se está repitiendo y en los denominadores yo observo potencias consecutivas de 5 en esa base va a estar me dejo entender o sea para que esto sea sencillo ya ahora si está así entonces sería mira sería en este caso mira 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 sería a la cifra después de la coma a sobre la base más b que es la siguiente sobre la base al cuadrado más c sobre la base pero al cubo más y se va a repetir bc bc sería b sobre n a la cuarta c sobre n a la quinta y así sucesivamente ya esto de aquí lo que acabamos de hacer en el ejercicio profe 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 cómo sería en el ejercicio bueno muy similar ese m a qué es igual profe por qué me dice esto mira dice los hijos las edades de los hijos primogénicos de antonio y bernardo están determinados por la cantidad de cifras no periódicas y periódicas del número decimal generado por la fracción irreducible que resulta al calcular la siguiente suma infinita necesito esta suma infinita colocarlo como una sola fracción de esa fracción hacerla irreducible y ahí recién descomponer el denominador canónicamente y obtener la cantidad de cifras periódicas y no periódicas y me piden hallar la diferencia positiva de esas edades de los hijos que son simplemente la cantidad de cifras periódicas y no periódicas entonces oye este numerito de aquí este número de aquí el m cuánto sería en la base que son potencias consecutivas de 5 en la base 5 0, ¿cuánto? a ver te leo 0, ¿cuánto? vamos 1, 2, 3, 4 y después se sigue repitiendo ¿no? 1, 2, 3, 4 ah mira vas a colocar esa barrita y lo colocas en la base 5 o profe pero aquí yo tengo 4 cifras periódicas y ninguna cifra no periódica entonces profe la diferencia sería 4 ten cuidado lo que estás diciendo aquí es en la base 5 y la suma que tú tienes aquí es en la base 10 ten mucho cuidado entonces ¿qué cosa hacemos? bueno lo pasas a la base 10 ¿qué haces? bueno colócalo en una fracción primero ¿cómo sería esto en una fracción? 1, 2, 3, 4 en la base 5 ahora ¿entre cuánto? bueno le vas a restar todo lo que se encuentra después o antes o fuera de esta curvita de este sombrerito y no hay nada pues ahí 0, no le vas a restar 0, sigue siendo lo mismo lo divides entre como hay puras cifras periódicas puras cifras máximas la cifra máxima de la base es 4, 4, 4 ya que hay 4 cifras periódicas listo, en la base 5 y bueno solamente te quedaría pues operar pasarlo a la base 10 a ver, forma práctica multiplicas y sumas 1 por 5, 5 más 2, 7 por 5, 35 más 3, 38 por 5, 190 más 4, 194 sobre, 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 sobre cifras máximas 5 elevado a la cuarta porque son 4 cifras máximas menos 1 5 a la cuarta 625 menos 1 624 trata de simplificar hasta más no poder que la fracción sea irreducible simplificas aquí simplificas aquí mitad 97 mitad 312 ya 97 es un número primo y 300 número primo el mayor número primo de dos cifras 312 a ver, sería tercia te quedaría 104 octava sería cuánto? 13 ya entonces te quedaría 2 al cubo por 3 a la 1 por 13 ya está listo ahora ya tengo ese número esa fracción irreducible y descompuesto canónicamente el denominador se acabó cuál es la cantidad de cifras no periódicas a ver qué hago para hallar la cantidad de cifras no periódicas bueno simplemente me concentro en el mayor exponente de 2 y de 5 como solamente el exponente de 2 el 3 se acabó profe y cómo puedo encontrar la cantidad de cifras periódicas profe fácil primero concéntrate con los niveles a ver no sé si lo oye anterior a ver un segundito lo oye si lo oye ah ya niveles ya entonces los niveles pues a ver vamos niveles oye nivel en este caso del 3 de qué nivel es profe de nivel 1 el 13 de qué nivel es de nivel 6 si no me equivoco porque el 7 sería representante de nivel 6 y 7 más 6 13 ahí está de nivel 6 entonces mínimo con un múltiplo de 6 y 1 cuánto es 6 o sea profe la diferencia lo que me piden ayer sí porque estas serían las edades la diferencia de sus edades positivas será cuánto 3 esa es la respuesta para ese problemita estamos bien entonces mira solamente hemos colocado de lo que está todo en esta sumatoria colocamos así en su respectiva base pasamos a una fracción colocamos en base 10 simplificamos descomponemos canónicamente y ya podemos obtener cada una de las cantidades de cifras periódicas y no periódicas se acabó me dejé entender yujú se entendió o tienes alguna complicación avísame 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 si tienes alguna duda oye si tienes dudas siempre por favor comunicarlo ya si está todo bien ya perfecto vamos ahora con el problema número 14 a ver profe 14 que dice bueno mira yo tengo esta expresión y me dice que genera 62 cifras decimales en la parte no periódica calcule el valor de x oye pero quien te genera te hago la pregunta quien te genera aquí cantidad de cifras no periódicas vamos quien 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 los exponen el mayor exponente de quien vamos quien te genera las cifras decimales en la parte no periódica claro de 2 o de 5 de 2 y de 5 claro pero aquí en este denominador en esta fracción pues no van a haber potencia de 5 pues solamente potencia 2 entonces que solamente te interese quien profesor el exponente 2 nada más de ahí el exponente 3 que no te interese mire el 24 lo estoy colocando como 8 por 3 2 al cubo por 3 el 36 es un 4 por 9 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y todo a la x menos 2 listo entonces aquí tendría lo siguiente a ver me quedaría me quedaría así 1 sobre a ver 2 al cubo y la 3x 2 a la 9x pero aquí me quedaría 2x menos 4 sería 9x más 2x 11x esto ya es álgebra menos 4 este señor de aquí lo coloco cantidad de cifras no periódicas sería igual 11x menos 4 igual a lo que tengo de datos 62 de ahí x rápidamente puedo saber su valor y se acabó 6 esa es la respuesta para ese problema que profe la potencia 3 no me interesa no pero si quieres lo coloco 3 a la 5x menos 4 recuerda tengo al inicio 2 a la 9x y tengo también por aquí 2 al doble de x menos 2 sería 12x menos 4 producto exponente se suma 11x menos 4 estamos bien listo espero que no haya duda alguna listo perfecto ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos perfecto vamos con la siguiente preguntita la pregunta la pregunta o el problemita perdón problemita número 13 a ver la 13 oye la hacemos dice Daniela cuyo ese ya la hicimos la 13 ya la hemos hecho a ver 12 a ver que me dice la 12 Ariel viene calculando la expresión decimal de una fracción irreducible cuyo denominador es 2200 a ver la fracción es irreducible yo no sé el numerador pero el denominador sí 2200 pero esto sería n sobre descomponlo canónicamente porque ya la fracción es irreducible estamos bien este sería 2 por 11 aquí sería 102 al cuadrado así que aquí sería 2 al cubo por 5 al cuadrado perfecto ahora esto según datos se detiene hasta 0,03 pero yo no sé si es que esto concluye ahí la división o sigue para ello determino cantidad de cifras qué cosa profe cifras no periódicas cuánto esa a ver sería al mayor quién es el mayor exponente de 2 y de 5 a ver aquí quién es el mayor exponente profe 3 o 2 3 pues oye ah ok profe y cómo yo puedo saber la cantidad de cifras periódicas bueno guíate de los de los números representantes de sus niveles en este caso solamente aparece el 11 y el 11 de qué nivel es este señor es de nivel 2 profe si es de nivel 2 te genera 2 cifras periódicas o sea aquí no concluye tienes ya 3 cifras no periódicas aquí voy a borrar esto un ratito lo voy a colocar aquí así un segundito por este lado ahora sí nivel 2 ahí estamos perfecto borro esto coloco así ya ahora mira si bien es cierto ya tenemos hasta el momento 3 cifras no periódicas eso ya está pero me falta todavía hallar 2 cifras periódicas según lo que tenemos 2 cifras periódicas ahora qué cosa me dice por aquí se puede afirmar qué se puede afirmar correctamente sobre las cifras decimales a ver es posible que la división concluya ahí oye es posible que concluya en el 3 aquí no no entonces esto no es aún falta por calcular tres cifras decimales periódicas no solamente faltan dos falso las dos primeras cifras decimales son no periódicas sí las dos primeras sí pero las demás no son no periódicas hay que tener mucho cuidado vamos a ver esta está tibia aún ninguna cifra decimal allá de periódica por supuesto ninguna de la que hemos hallado o lo que se ha hallado ha sido periódica por lo tanto este es más fuerte que la anterior esa es la respuesta aún falta por calcular una cifra decimal periódica faltan dos oye profe porque no es esta si bien es cierto las dos primeras son cifras no periódicas pero no son las únicas está muy bien las tres primeras debería decirme para que sea fuerte y podré remarcarla en este caso cuál es la clave entonces dadito me dejo entender confirma estamos bien perfecto ahora sí a ver me quedan 15 minutos bueno 14 minutos te parece si resuelvo las primeras preguntas y de ahí hasta donde llegue te parece no sé depende usted esa depende usted sí ya perfecto ya vamos con la 1 a ver preguntita número 1 dice un grifo A llena una piscina vacía en 5 horas ya 5 horas hace su trabajo ya está pero te pregunto en una hora qué fracción realizaría de la obra no perdón llenaría la piscina un quinto de la piscina el otro el otro grifo lo llena dice cuando está totalmente vacía en 10 horas por lo tanto en una hora cuánto hace la décima parte ya está oye y te hago la repregunta mira mira te volteo esto si es que en una hora hace un quinta la quinta parte de la obra cuánto tiempo se va a demorar bueno invierte 5 horas en una hora si hace la décima parte entonces cuánto tiempo se demorará en hacer todo invierte invierte te queda 10 qué profe sí solamente invierte tenlo presente por favor y ya está ahora ellas juntas van a trabajar y van a llenar todo el tanque pero me dice en cuánto tiempo le tomará a ambos grifos abiertos llenarla entonces sería en una hora qué sucede en una hora en una hora estas llenarían un quinto y un décimo pero por aquí pues sumados ajá porque van a llenar cierta cantidad pero oye si yo quiero sumar pues homogenizo aquí por dos y aquí también por dos me quedaría dos décimos más un décimo tres décimos profe en una hora hacen tres décimos por lo tanto cuál es el tiempo que les tomará en total tiempo total qué hacemos qué hacemos qué hacemos si en una hora realiza los tres décimos cuánto tiempo le va a tomar para llenar todo la inversa 10 tercios de hora pero date cuenta que 10 tercios son tres enteros y un tercio entonces tres horas sería por aquí con cuánto con un tercio de hora pero un tercio de hora cuántos minutos es una hora tiene 60 tercera parte profe 20 y esa es la respuesta para ese problema estamos bien nada más o sea tú de frente puedes ir aquí y eso es todo listo ok vamos con el problema número 2 2 2 2 dice así Keila realizó una caminata en un tiempo determinado bacán el primer tramo lo hizo en un tercio de este tiempo el segundo tramo en un sexto del tiempo restante el tercer tramo en un tiempo de tres quintos del tiempo que restaba o sea siempre me está hablando de lo que resta de lo que resta de lo que resta cada vez que me digan problemas respecto a ese estilo el problema es sencillo de realizar estamos bien entonces me concentro en lo que queda finalmente en el cuarto y último tramo reempleó dice 48 minutos cuánto tiempo duró la caminata yo no sé cuánto tiempo le voy a llamar un tiempo de minutos pero dice que en el primer tramo emplea un tercio y si emplea un tercio cuánto le queda los dos tercios o no ya está esto es lo que le queda del segundo en adelante pero en el segundo tramo emplea un sexto de lo que queda si emplea un sexto de lo que queda aún le falta por tiempo cinco sextos ya está esto es lo que queda después del segundo tramo después vamos tercer tramo dice emplea tres quintos de lo que resta entonces cuánto le queda a la final es dos quintos este tiempo de aquí es lo que queda para el cuarto y el último y según dato esto es 48 ya está solamente tienes que simplificar y hallarte quinta quinta mitad mitad tres pero aquí también tienes mitad y aquí tienes mitad veinticuatro para hallar el valor de T que tienes que hacer multiplicar veinticuatro por nueve cuánto es veinticuatro por nueve profe doscientos dieciséis y esto está en dónde en minutos no te olvides pero no hay clave bueno oye trata de colocarlo cómo sería tres horas tres por sesenta ciento ochenta te faltaría treinta y seis minutos y esa es la respuesta para ese problema la clave casita estamos bien o no alguna duda alguna consulta avísame oye todo claro yujú si tienes dudas me avisas todo claro ahora vamos con el problema número tres ya que me dice profe el problema tres dice así cuántas fracciones equivalentes a ellas o sea me está diciendo cuántas fracciones que tienen este valor once diecisavos pero no significa que el numerador y denominador sean ellos sino proporcionales a ellos once k diecis k de tal manera que el denominador viene a ser un número de tres cifras y no es múltiplo de siete entonces el denominador debe ser de tres cifras para aplicar esa condición debe ser mayor igual a cien pero menor a mil profe ¿por qué no utiliza nuevecientos noventa y nueve porque aquí yo quiero despejar acá y al despejarlo a nuevecientos noventa y nueve divido entre diecis tengo que operar un poco más en cambio cien sobre dieciséis es seis coma veinticinco si no me equivoco entonces si yo quiero dividir mil sobre dieciséis sería el multiplicarle por diez o sea sesenta y dos como y algo sesenta y dos coma cinco y bueno ¿qué valores posibles toma acá? profe el menor sería seis ten cuidado él es un poquito más que seis siete sería el menor siete ocho nueve diez hasta dónde sesenta y dos ¿por qué? porque él es un poquito más que sesenta y dos entonces profe ¿cuántos posibles valores toma acá para saber cuántos denominadores existen? y así ¿cuántas fracciones? bueno el mayor que sesenta y dos menos el anterior al primero menos seis ¿cuántos números hay? profe cincuenta y seis cincuenta y seis números profe marco la A ten cuidado oye te falta esta parte que el denominador no sea múltiplo de siete oye si tú no quieres que este denominador sea múltiplo de siete entonces ¿quién no debe de serlo? dieciséis con siete no tiene nada en común el K no debe ser múltiplo de siete ya está entonces de este conjunto de valores que toma K vas a quitar los que son múltiplos de siete el menor múltiplo de siete siete por uno el siguiente siete por dos y así sucesivamente hasta donde siete por cuánto me podrías ayudar siete por cuánto sería oye siete por ocho profe o sea ¿cuántos múltiplos de siete encuentro ahí? a ver desde uno hasta ocho ocho numeritos profe ahí estamos ocho numeritos oye si de los cincuenta y seis hay ocho que son múltiplos de siete ¿cuántos no son múltiplos de siete? cuarenta y ocho y esa es la respuesta para ese problemita hay cuarenta y ocho números que existen de esa forma cuarenta y ocho fracciones ¿se entiende? cualquier duda avísame avísame por favor ¿estamos bien? perfecto vamos con la cuatro a ver problema número cuatro ¿qué te dice? dice así tres compañeras de estudio esto viene en examen de misión Rosa, Carly y Katy deciden correr en la pista de atletismo de su centro educativo a ver profe ¿por qué mayor a 100 Angelina? mayor a 100 profe ¿pero por qué? ¿por qué? es que te dice ¿qué cosa? que debe ser un número de tres cifras entonces el menor número de tres cifras ¿quién es Angelina? vamos ¿qué tal buenas? sería claro ahí está y sería en realidad menor o igual a 999 pero no te va a ayudar mejor el mil y ya está y le colocas menor ¿listo? perfecto vamos la cuatro tendría aquí tres compañeras ok de estudio Rosa, Carly y Katy deciden correr en la pista de atletismo de su centro educativo Rosa recorre tres séptimos ya respecto a Rosa la cantidad de pista que recorre viene a ser los tres séptimos ¿en cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo le tomen realizar ello? 1,5 minutos o sea minuto y medio tres medios de minuto ¿estamos bien? en cambio a Carla para realizar ocho onceavos de la pista ¿le toma cuánto? le toma dos minutos a Katy para en este caso recorrer cuatro quinceavos de la pista le toma solamente un minuto profe ¿quién va a llegar? no me dice si parten simultáneamente ¿cuál fue el orden de llegada a la meta después de una vuelta? ok te pregunto si es que yo uy creo que no ahora sí si es que yo doy media vuelta en dos minutos en tres minutos te pregunto si doy media vuelta en tres minutos ¿una vuelta en cuánto tiempo lo hago? en seis profe seis minutos sí tu inconsciente te ha dicho multiplicarle por dos ¿es invertir este señor o no? por dos sobre uno si un quinto de vuelta lo hago en diez minutos ¿toda la vuelta en cuánto lo hago? toditita la vuelta ¿en cuánto lo hago? cincuenta minutos o sea lo que has hecho es multiplicarle por cinco que es cinco sobre uno le inversa este señor entonces para hallar el tiempo que le toma para dar una vuelta una vuelta la da ¿en cuánto tiempo? vamos a ver simplemente ¿qué le hago? a ese tiempo previo le multiplico por la inversa la inversa de tres séptimos siete tercios ¿cuánto es siete tercios por tres medios? ¿cuánto es? sería siete medios ¿de qué? de minutos profe el siguiente para Carla ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta? bueno le tienes que multiplicar a él por la inversa este señor once octavos once octavos de dos sería o no once cuartos así es once cuartos ¿de qué? de minutos a ver por aquí uno ¿por cuánto? bueno invierto él quince cuartos quince cuartos por uno quince cuartos de minutos para realizar una vuelta ok perfecto hasta ahí estamos bien ¿no? profe ¿cómo puedo saber quién llega primero quién llega después? ajá para eso observo bien mira por ejemplo aquí entre ellos dos yo ya sé quién llega antes el que le toma once cuartos de minuto porque es un tiempo menor quien realiza la vuelta en menor tiempo llega primero y así se dice a menos pero aquí yo puedo comparar ellos porque tienen denominador cuatro para que tenga denominador cuatro por dos abajo y por dos arriba ¿o no? y se acabó entonces te quedaría catorce cuartos de minutos once cuartos quince cuartos ¿quién llega primero? ¿quién llega segundo? ¿y quién llega tercero? catorce once o quince once el que se demoró menos Carla luego entre catorce y quince Rosa de Katy ese es el orden en que ha llegado clave casita Carla Rosa y Katy ¿estamos bien? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? avísame ¿oye? ¿todo claro? perfecto entonces aquí la idea era colocar todo en una vuelta nada más cinco dice Rapry es un comerciante minorista de frutas compra cierta cantidad de peras el primer día vende tanto lo vende a tanto segundo día vende tanto le queda de lo que le quedó y pues cada una de las peras lo vende un sol ahora el tercer día vende cinco sextos de lo que le quedó el día anterior pero más cinco a ochenta céntimos cada uno bueno cinco sextos perdón ¿qué estoy hablando? a cero coma ocho soles ahora con lo cual acabó de vender todas todas las peras ok ¿cuánto recaudó Rapry? el tercer día te dice oye ¿cuánto recauda el tercer día? necesito saber cuántas peras vende el tercer día y multiplicarlo ¿por cuánto? por cero coma ocho que es lo que cuesta cada pera y se acabó y esa sería la respuesta en soles ¿estamos bien? profe ¿cómo puedo saber cuántas peras ha vendido? bueno voy a colocar que sea Q la cantidad de peras en este caso que falta vender el segundo día ¿estamos bien? o que quedó por vender que faltó vender el segundo día ¿estamos bien? ya está ahora pero si esta es la cantidad de peras que faltó vender el segundo día el tercer día vendió todas estas peras ¿estamos bien? entonces ¿cuánto vende el tercer día? el tercer día vende los cinco sextos de lo que le quedó el día anterior o sea Q pero más cinco oye esto debe ser exactamente QA esto debe ser exactamente Q ¿estamos bien? exactamente Q pero oye si ya tenemos cinco sextas partes la otra parte ¿qué cosa debería ser? a ver para completar todo el Q vamos ¿cuánto? 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 ¿cuánto sería? vamos la sexta parte entonces te preguntas oye ¿quién sería la sexta parte y que te dé cinco? sexta parte ¿de quién es cinco? ¿de treinta o no? listo se acabó esa es la cantidad de peras que vendió el tercer día entonces ¿cuánto va a recolectar? cantidad de peras por su precio 30 por 0,8 24 soles y esa es la respuesta para 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 ese problemita número cinco ¿estamos bien o no? perfecto ahí estamos esa sería la respuesta para ese problema número cinco y espero pues hasta aquí que te haya gustado la clase te voy a brindar las demás claves ¿te parece? ya vamos a brindarte las demás claves a ver a ver si me acuerdo por aquí nueve cuartos la seis la C la siete la siete era cinco doceavos casa la no, no, no perdón, perdón la absoluto míos acabo de recordar doce treceavos ahí está doce treceavos la ocho la ocho la ocho uy, no se ven para nada ahí las claves bueno en este caso sería cuánto, 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 cuánto a ver vamos a ver por aquí ya para brindarte a ver tal cual como te he presentado y que se ha enviado dame un segundito ahora te lo doy un segundito un segundito un segundito aquí está listo la ocho la ocho es en este caso dadito cinco doceavos ya a ver un segundito cinco doceavos cinco doceavos la nueve la nueve sería en este caso enanito enanito ya ten mucho cuidado cuando te digan por ejemplo el triple de un número aumentado en cinco por ejemplo sería tres veces el número pero más cinco estamos bien tres veces x más cinco triple de un número aumentado en cinco si está en la coma por aquí triple colocas paréntesis más de una academia se ha equivocado a la hora de resolver ese problema porque lo tomaron con la coma y en el examen de misión estaba sin la coma estamos bien la clave es la e listo puedes buscar si quieres el problema dos mil diecinueve dos áreas abd ya por ejemplo aduni trince si quieres observar su solucionario lo observas y han cometido ese error sale cuatro en realidad diez la diez sale 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 dadito la once sale 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 en este caso anita la doce ya le resuelto a partir de ahí listo esas serían las claves once a diez d nueve e ocho d siete en este caso la siete la b doce treceavos y listo la seis nueve cuartos nos vemos muchas gracias por ahí salvador muchas gracias por colocar ahí las claves nos vemos cuídense 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 se despide nos vemos chau chau hasta luego hasta luego